Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Hoy vamos a hablar sobre una especie de mito que hay instalado en gran parte de la sociedad, como si fuera una verdad absoluta y en realidad, como veremos, quizás, bueno, al menos estén un poco equivocados. Vamos a hablar del mito que hay de que el consumo de marihuana, de cannabis, sea de uso recreativo o uso medicinal, provoca la muerte de las neuronas. Seguro que muchos de vosotros os habéis encontrado, seáis consumidores de una u otra forma o no, os habéis encontrado en alguna ocasión con esa palabra de ¡Deja ya de fumar que te vas a quedar sin neuronas, te vas a quedar gilipollas, te vas a quedar tontos! ¿De dónde viene este mito? ¿De dónde viene esta historia o esta supuesta verdad? Esta verdad viene de unas investigaciones que hizo en los años 70 del pasado siglo un doctor en una universidad de Nueva Orleans, un doctor, el doctor Robert Heath, que hizo una investigación con monos y con esos monos los expuso, a una serie de monos, al consumo de humo de marihuana, de cannabis, supuestamente durante un año, expuso a ese grupo de monos a 30 cigarrillos, al equivalente a 30 cigarrillos de marihuana diarios. Sus conclusiones fueron que después de unos tres meses muchos de los monos ya habían muerto y que la muerte de sus neuronas la contrastó, o sea, contrastó que esos monos tenían muchas menos neuronas vivas que los monos que no habían sido expuestos a ese tratamiento, por decirlo de alguna manera. Esa verdad la, digamos, popularizó aún más como si fuera una de sus películas el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Y ya digo, luego el ventilador hizo que quizá esa mentira, repetida mil veces, se haya convertido, ya digo, al menos para gran parte de la sociedad, en una verdad inamovible. Pues bien, posteriormente se comprobó que el tal Dr. Heath, en realidad, mintió sobre sus investigaciones y en realidad, digamos que sometió sobre, en un periodo de tiempo, a esos monos los sometía al consumo de 60 cigarrillos diarios, pero en cinco minutos, o sea, es como si cualquiera de vosotros o yo cogemos 60 cigarrillos de marihuana y no los fumamos en una hora, o sea, en cinco minutos. En cinco minutos se tenían que fumar esos monos a aspirar esa cantidad de humo, por lo que en realidad todos los días los sometía a una especie de ahogamiento, porque el cerebro se quedaba sin oxígeno porque en lo que respiraban era prácticamente solo eso, humo de marihuana, de cannabis, ya digo, cinco minutos al día, pero 60 porros diarios eran introducidos en sus pulmones y en su cerebro. Entonces, la conclusión que llegaron esos posteriores investigadores, al margen de contrastar que habían mentido en sus investigaciones, es que en realidad esos monos se quedaban sin neuronas por el ahogamiento, o sea, durante el ahogamiento de una persona, pues las neuronas mueren en gran cantidad. Entonces, al someter eso prácticamente a un ahogamiento diario a esos monos, esas neuronas morían por eso. Además, posteriores investigaciones en distintas universidades, por distintos científicos y demás, han demostrado claramente que incluso, ya digo, un consumo quizá controlado, moderado, con conocimiento y sabiduría de lo que se hace, haciendo sus pruebas y sus historias, pues han, eso, incluso se atreven a decir que la neurogénesis, o sea, la creación, digamos, de nuevas neuronas en nuestro cerebro, se reactiva, se acelera, digamos, con el consumo, con un tipo de consumo de esta sustancia, del cannabis, de la marihuana. Entonces vemos que quizá, como todo en la vida, hay gente mentirosa, gente sinvergüenza, que simplemente por ego, o por intereses de unos u otros, se, eso, nos miente a las demás personas, de que una persona le miente a otra, bueno, hay mentiras piadosas, pero hay mentiras que engañan eso. A todo el mundo, a toda una sociedad, a un montón de generaciones, que les hace evolucionar de una forma totalmente distinta, en muchos factores, a si esa mentira no se hubiese convertido en verdad. Daros cuenta que hay muchas investigaciones con respecto al tema este de la muerte de las neuronas hoy en día, y ya desde hace mucho tiempo, que, digamos, han demostrado, o supuestamente han demostrado, que en realidad, lo que sí mata a diario millones de nuestras neuronas, por decirlo de alguna manera, es el consumo de excitotoxinas. Las excitotoxinas son, pues, digamos, unas sustancias, son una especie de aminoácidos, que, digamos, que se introducen introducen en nuestros receptores cerebrales y llevan a excitar hasta tal punto a nuestras neuronas que acaban eso, muriendo. Esas excitotoxinas, al parecer, están, según muchas investigaciones, en los glutamatos, en el aspartamo, que son, digamos, sustancias, muchas sustancias que están en la mayoría de los productos que, bueno, que consumimos, digamos, prefabricados, alimenticios, precocinados, por ejemplo, en cosas de eso, de chucherías, como luego se dice, para dar sabor, potenciadores de sabor, conservantes, miles de sustancias, quizás, que consumimos todos los días y que son en realidad las que nos llevan a eso, a la muerte neuronal, en muchos aspectos y que simplemente son rebatidas por algunas investigaciones interesadas, porque son investigaciones llevadas a cabo por, digamos, personas relacionadas con empresas, eso, de alimentación a gran escala, empresas que quizás producen estos, digamos, estos productos, opiniones interesadas que cambian nuestra verdad, opiniones interesadas que hacen que nos creamos que las neuronas mueren por, nos las mata, digamos, por una cosa y quizás son por otras, quizás, una de las cosas por las que sí puedan, digamos, morir muchas neuronas de los consumidores de marihuana es que, bueno, la atracción por el dulce es muy grande, entonces, quizás hay que controlar un poco también esos muchachos, porque lo que no hace quizás el cannabis sí lo hace esas, bueno, los bollos, muchas veces, pues, eso te dan ganas de comer bollos, de chocolate, de cremas, de, eso, golosinas, gominolas, caramelos, todo este tipo de historias, helados, todo eso, el consumo de marihuana sí, que, eso, te lo reactiva, eso, te abre las hambres, por decirlo de alguna manera y quizás hay que controlar un poco qué se come, al menos en qué cantidad se come, ya digo que todo esto es un tema un poco espinoso, porque es como un poco como lo que pasa hoy en día con esto del COVID, si nos arriesgamos, una de las cosas que, uno de los temas que con el tema este de Donald Trump, digamos, ha salido un poco a relucir y que, bueno, luego en realidad todos hacen lo mismo, pero ya digo ha salido a relucir, es el tema de quién tiene el poder hoy en día de hacer eso, verdad y mentira una cosa, quién tiene el poder de dejar que la gente vea unas opiniones y deje de ver otras, sean censuradas e incluso perseguidas otras, o sea, daros cuenta con esto del COVID que imaginaros, por ejemplo, la empresa Pfizer, Pfizer es una empresa que ha sido multada multimillonariamente, o sea, miles de millones de multas por malas praxis, por ocultar información, por, digamos, poner a la venta productos que no estaban aceptados para ese tipo de aplicaciones, por decirlo de alguna manera, incluso eso, reservarse investigaciones muy importantes que podrían ser muy importantes para el mundo, ha sido multada varias veces, o sea, las malas praxis como aquel doctor Heath, a nivel empresarial, si es la mentira muy grande, puede hacer mucho daño a todo el mundo y luego vemos que todas estas empresas, aunque parezca que se mueven por el interés general de curar al mundo, en realidad se mueven por su interés, daros cuenta que, por ejemplo, la vacuna Pfizer hay por ahí, bueno, información que seguramente al menos el 80% de los recaudados serán beneficios absolutos para esta empresa y luego, bueno, sus asociaciones con empresas de eso, de envíos, de transportes y demás, incluso, por ahí me cuentan algunos amigos argentinos, un saludo, un abrazo para Argentina, bueno, y para todas las Américas, ya digo que me cuentan algunos amigos argentinos que al parecer ha habido una especie de, bueno, de chantaje de la empresa, digamos, farmacéutica con el gobierno argentino porque el gobierno argentino tenía que poner como avales para que la empresa pueda cobrar lo que ella quiere cobrar por todos estos temas, ya digo, tanto de la medicina como del transporte y todos los rollos que haya para que esa empresa se disne a entregar esa vacuna e intentar curar supuestamente a los argentinos, el gobierno tenía que cambiar las leyes para que el aval fueran los recursos naturales del país, o sea, daros cuenta a lo que llegan los intereses, o sea, imaginaros que entre un puñado que van a fabricar la vacuna empiezan a eso y la vacuna necesita o hacen que se vea que se necesita, que si cepas nuevas, que si hay que cambiar, que hemos cambiado ahora la vacuna, que está mejor, no sé qué, y se mueve todo esto y todo esto, eso, todos los gobiernos del mundo pueden quedar cogidos de los huevos por un puñado de empresas, o sea, es así de fácil, cuando luego vemos que, imaginaros, por ejemplo, otra, eso, Bayer, la farmacéutica Bayer y Monsanto, o sea, una asociación que pone de los pelos de punta, los que crean los alimentos, digamos, artificiales, las semillas transgénicas, los alimentos transgénicos y los que crean las medicinas, es que es un cóctel, si priman los intereses de empresa y se ven mal por alguna cosa, quien dice que, bueno, no puedan, eso, en algún, en alguna semilla llevar algo que luego necesiten, eso, una cura que ellos sean los descubridores, es un ejemplo que os pongo, no os digo que eso pase en realidad, pero, ya digo, nos exponemos, nos estamos exponiendo todo el mundo a que la opinión de unos pocos, como aquel Dr. Heath y su amigo Ronald Reagan, pues, la verdad de aquel hombre ha cambiado eso, el conocimiento de las personas sobre los fundamentos medicinales y muchos otros quizás que tiene la planta de la marihuana, el cannabis, o sea, quizás hay muchas investigaciones hoy en día que ven que es eso, buenísima, su aplicación es buenísima de distintas formas para muchísimas enfermedades que hasta ahora no tenían en realidad ningún algo que de verdad hicieran algo bueno por los pacientes, en realidad o sea, que los curaran que mejoraran radicalmente su estado de vida según una enfermedad u otra la marihuana ha logrado eso con muchísimas afecciones y muchísimas aplicaciones para muchísimas enfermedades imaginaros lo que aquel doctor ha hecho de daño a las personas que creen eso y otras muchas mentiras que hay con respecto a esta planta instaladas como verdad en el S ya os digo que como el ejemplo de Valle y Monsanto si como aquel cuento que siempre quizás nos han contado alguna vez a todos ese que había un albañil que todos los inviernos iba a apañar el tejado de la iglesia del ayuntamiento de tres o cuatro sitios de estos y se tiraba bueno con esos tres o cuatro tejados pues echaba el invierno el hombre tenía trabajillo todo el invierno en la época que menos trabajo había y echaba el invierno hasta algún día estuvo enfermo y aquel invierno pues el que estuvo arreglando los tejados fue su hijo y bueno de que acabó el hombre y fue a recorrer un poco la obra que había hecho su hijo le dijo a su hijo y el invierno que viene que vamos a comer porque su hijo quiso hacer un buen trabajo y apañó de verdad todas las goteras los tejados y demás que había sin embargo el albañil generalmente lo que hacía era dejarlo bueno para que aguantara un poquito y para que el año que viene bueno hubiera que dar otra vuelta y ganarse unos dinerillos para el invierno al próximo invierno pues quizás ese filón no lo tuvieron pero es lo que os cuento quien que tenga en su poder bueno el vender miles de millones o millones de millones de vacunas y tener a los gobiernos a sus pies que nos dice que no haya alguien que quiera aprovecharse digamos de esa situación o esté aprovechándose de esa situación está bien que todo esto de las conspiraciones los conspiranoicos de unos y de otros bueno hay gente que se cuela y ya digo tanto una mentira repetida mil veces se convierte en verdad como una verdad rodeada de mentiras con el mismo nombre y demás a la final es difícil llegar a esa verdad porque te encuentras con tantas verdades parecidas que demuestran que son mentiras que ya digo es difícil llegar a la verdad pero el que haya una conspiración a nivel mundial o no no lo sé muchachos que queréis que eso diga yo llevo muchísimos años con todos estos temas he subido muchísimo tipo de material a internet tanto de documentales que han sido censurados de una u otra forma sobre estos y otros muchos temas que hay en el canal y que queréis que eso diga muchachos ya solo os cuento yo hago lo que puedo pongo mi granito de arena y luego el resto supongo que depende de cada uno supongo que depende cada uno de cada uno si cacarear si cacarear lo que oye de uno u otro como aquel Ronald Reagan hizo con lo que cacareó el doctor Heath o empezar a darle un poco al coco a buscar digamos información alternativa que no venga siempre de los mismos que son interesados o sea si una organización hace digamos una investigación sobre un tema a ver si es bueno u otro como digo con los gutamatos en las parvantamos y todos estos temas si esa información es valiosa para alguien que queréis que se diga no me voy a liar más porque creo que la idea que os quería dar ya os la he mostrado claramente la verdad no es lo que uno u otro diga la verdad no es lo que se oiga porque quizás los que dicen otra cosa estén escondidos o bueno recluidos al menos en su voz y eso que se lo digo siempre muchachos que lo que tengamos en el mundo lo fabricamos entre todos unos por obra y otros por omisión y eso que se lo digo siempre muchachos que ya hemos hecho un ratillo que somos uno y que soy otro tipo y y y y y y y y